¡Buenos hábitos, chicos! ¡Buenos reacciones! ¡Feliz Día del Padre! Gracias ¿Cómo se siente escuchar eso por primera vez este año? Bueno, es una alegría total para mí Creo que es una etapa importante en mi vida De mucha felicidad De saber que puedo llegar a la casa Y puedo ver a mi hija a Medellín de felicidad Dándonos algunas cosas, creo que por ser la primera niña Mucha movilidad Ella juega con las cosas que no puede jugar Ese es el punto Entonces como que hay que estar pendiente a ella Y bueno, estoy feliz de saber que es una niña que es feliz Ríe mucho, le gusta jugar mucho Así que me da mucha tranquilidad de saber que está sanita Bueno, es un poco confuso, ¿no? Creo que se te vienen muchas cosas a la cabeza Que es difícil de explicarlo Es como que de poder ver a una criatura tan pequeña Y te pregunta, ¿es tu hija? Y te llena mucho de felicidad y no lo crees Así que cuando van pasando los días Te vas dando cuenta lo que tienes en tu casa Y creo que eso es lo máximo Siempre te acuerdas de tu hija, ¿no? Y eso te da como orgullo y te da ganas de echarle ganas, ¿no? Para poder que cuando ella crezca te pueda ver y se sienta orgullosa Bueno, en realidad le veo mucho más sentido a la vida Creo que la niña me ha dado algo más que antes no lo tenía Y bueno, tengo una personita que cada vez que llego a la casa Me da mucha felicidad y ya tengo en mi cabeza Sea donde vaya, la tengo en mi cabeza Y ya mi propósito para poder vivir es mayor Que el poco tiempo que les queda para estar con ellos Que lo aprovechen mucho, es muy valioso que los niños tienen su etapa Y bueno, que procuren cuando puedan estar con ellos Y darle el tiempo para que luego no lo extrañen Ese poco tiempo que tienen de niños ellos Estamos grabando esto ahorita Tu hijita está muy chiquitita para entender todo Pero dentro de varios años, ¿qué quieres que tu hija sepa cuando vea este video? Que la amo mucho, que es lo mejor que me ha pasado Y bueno, que nunca lo olvide, que es mi vida Mi hijos son lo más importante para mí Todo lo que hago es para ellos Si es para ellos, si es para ellos ahora Quiero que ellos puedan verme, quiero que ellos puedan verme Y quiero que ellos puedan ser orgullosos Y mostrarles que, ya sabes, que he chasedido mi sueño Desde cuando era un niño Así que, ya sabes, encorajarles a hacer lo mismo Ellos son los que realmente son los grandes Gifts que podamos imaginar Te enseñarles so many cosas Cada día, te enseñarles algo nuevo Diferent ways de parentes Y ya sabes, ya sabes, ya sabes As he older, sus personas se llena a la vez Y ya te dejo te enos Y también te rebomenas Algo más es una rara Pero es una rara Que me encanta cada segundo de ¿Dónde te gusta que sí se vea la primera vez? En la silla, o menos Ya sabes, ya sabes, ya sabes Ya sabes, ya sabes, ya sabes Ya sabes, ya sabes Solo estoy en la boca En la vida de la gama, tengo tres pequeños humanos para mirar ahora, así que los prioridades cambian también. Y creo que todo eso definitivamente te ayuda. La confianza para ir a lo que sea que quieran hacer en mi vida. Saber que es ok que falle, pero que no te pierda. Creo que es algo que, en este año, yo intento instil en ellos y debo disfrutar. Especialmente cuando son niños. Hay mucha mucha presión en las personas. Adiós ser un niño, encuentro tu pasión, y darte todo lo que tienes y estar ahí para apoyarlos. No importa lo que sea, cada vez de los que sea. Donde estamos, que no te pierdas de la semana. Y no te pierdas de la semana, ¿Qué es lo que hicimos en este momento? No queremos estar en esta situación y tener que verlo de nuevo. Pero sí, lo hemos hecho. Hemos hecho una vez. Hemos hecho que podemos hacerlo de nuevo. Es muy fácil de perder confianza, pero creo que, por la parte, la gente que tiene que ser confianza, tenemos que tener un buen equipo para que se vea. Obviamente, es para los jugadores para volver a jugar a la standard y volver a la forma de formar. Es un juego. Hemos tenido un poco de chances que no nos capitalizamos, y lo hicieron. Hemos hecho. Hemos hecho un plays y terminamos. Lo que fue lo que nos sentimos y nos sentimos. Hemos tenido un chance de tener un punto aquí. Es para nosotros. Creo que tenemos que hacer esos plays y, por el final, eso es lo que nos va a dar a las ganas. Es lo que nos va a dar a las ganas.